Ahora fíjense, una vez que Maduro quedó descubierto en su farsa, que se demostró como se ha totalmente descalabrado lo que alguna vez fue una estructura de movilización y control social, que no le queda nada, porque déjenme decirle que hasta en los centros de votación, en los cuarteles y en las cárceles, ganó el mundo González Urrupa. Frente a esta evidencia, el régimen optó por dos estrategias. Una, tratar de lavarse la cara y buscar legitimidad a través del Tribunal Supremo de Justicia. La otra, fue la represión que comenzó esa misma noche. Con relación al PSJ del horror, de la tiranía, eso se dice en criollo, le salió el tiro por la cumana. Porque ellos creían que con esa decisión, que licentencia se puede llamar, iban a engañar a algunos países de afuera o darle excusa para que con esa vagabundería alguien reconociera el fraude del CNE. ¿Saben qué? Nadie, nadie aceptó esa trampa. Nadie. Al contrario, pusieron al PSJ como un brazo de represión y persecución política en su lugar. Y al final... ¡Eh, me gusta, me gusta! ¡Eh, me gusta, me gusta, me gusta! Bueno, se me adelantaron, bueno, se me adelantaron, porque lo que yo les iba a decir... Y no le echaron bola, no se atrevieron, ni un papelito, ni un numerito, nada, 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 como una servilleta, pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pues no, hoy el mundo reconoce la verdad, el pueblo de Venezuela votó por el cambio y el mundo, González Urrutia, es nuestro presidente electo.